La intervención que tuvo el arquero Jaramillo Pineda en esta que fue la más clara de Jesús Montaño No alcanzó a llegar a la pelota A Gaibor le taparon el ángulo de remate El golazo por la definición de Rodrigo Pero estaba en posición adelantada Una definición de crack Un metro adelante Fuerte fue inteligente haciendo el achico Este Estello que fue figura del partido En el periodo complementario Y pare de contar, cuando entró Canales La selección española tuvo otro aire Otra cosa distinta Remate de Rodrigo que tapa bien abajo El arquero de la selección ecuatoriana Miren este saque Todo lo que produce Una nueva oportunidad de gol Que Rodrigo se pierde Y este Estello Error de Narváez ¿Cómo no sacas a pelota, profe Peláez? Errores individuales en defensa Marcaron diferencia con España Y el que marca es Canales Quien recién había ingresado al terreno de juego Quiñones no alcanza a llegar para la cobertura Se quedó muy adentro el arquero Paseó España en el periodo complementario Mucho más con el hombre Que le sobraba por la expulsión de Oñá Y el sello De la victoria fue este pase espectacular De Canales Para Vázquez Que aguanta el movimiento del arquero Para poder recibir Bien Señoras y señores Nos vamos El gol Caracol Les dice muchas gracias Por habernos acompañado Mi tocayo Javier Fernández Está en la despedida De esta transmisión Del partido número 23 De la Copa del Mundo Con triunfo de España Dos goles por cero Frente a la selección de Ecuador A ustedes señoras y señores Muy amables Por la atención dispensada Amigos televidentes de Colombia Este es el gol Caracol Con Javier Hernández Bonet En los comentarios El profesor Juan José Peláez La parte de estadística De Luis Felipe Jaramillo El profesor Juan José Peláez